Soy Mariana Pereira, coordinadora de la maestría en políticas públicas de la Ibero. Nuestro posgrado va dirigido a todo aquel que esté interesado en las políticas públicas, desde el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Ya sea un funcionario público, consultor en el sector privado, funcionario en un organismo internacional o simplemente alguien que esté interesado en conocer a profundidad las políticas públicas, nuestro programa brinda una sólida preparación en todos los aspectos del ciclo de políticas públicas. Combina aspectos teóricos, análisis económico y herramientas de análisis de datos en el estudio de las políticas públicas, de tal forma que nuestros egresados puedan aplicar de una manera muy práctica todos los conocimientos y herramientas adquiridas. Te invitamos a que conozcas más de nuestro programa, contactando a Marlen López por correo a marlen.lópez.mx o por WhatsApp 55 45 31 63 19.